La muerte del músico Javier López, alias La Gringa, causó indignación en el sector artístico debido a que presuntamente no fue aceptado en hospitales tanto públicos como privados. En un video que se distribuyó en las redes sociales, su viuda denunció el peregrinar que vivieron para que su esposo sea atendido por un pre-infarto. Que él estaba con dolor, nos negaron una silla de ruedas, hicieron esperar a mis hijos junto con él y al final no lo atendieron, le dijeron que no lo podían atender y lo sacaron de ahí. Mis hijos lo llevaron a la clínica medida y ni siquiera lo quisieron ver, solo le tomaron la temperatura y vieron que su temperatura era de 36.3 y le dijeron que estaba lleno en el hospital, que no había donde. Y allá se trasladaron mis hijos al Juárez y tampoco lo quisieron atender, que porque estaban llenos, se fueron al CEM, tampoco los quisieron atender. Y ya mis hijos estaban cayendo en desesperación porque Javier se golpeaba el pecho y decía que le dolía mucho. En el video, la viuda relata que tras visitar cuatro nosocomios, el Hospital General Regional Ignacio García Tellez fue el único en el que aceptaron atender a su esposo el pasado 3 de julio. En el AT1 lo meten, pero el mismo médico le dice a mis hijos que lo que Javier tenía era un preinfarto. Y después de ahí, que si él se quedaba ahí, le dijo el doctor a mi hijo, nada más te quiero hacer notar que tu papá está entrando, no con COVID, él no tiene COVID, está entrando por un preinfarto, pero si lo dejan acá tu papá no va a salir, tu papá se va a morir. Sin embargo, el sábado le informaron a la familia que Javier López había fallecido. Notivisión.